Lecciones de la Biblia a continuación Vamos a hacer una comparación muy detallada de qué fue lo que sucedió de Babel a Pentecostés y qué relación guarda estas experiencias con respecto a la unidad de la iglesia y del cielo con nosotros Cuando pasó el diluvio, la tierra tenía un solo idioma una sola lengua Todos hablaban el mismo idioma hasta la torre de Babel Allí en Babel se formó una rebelión contra Dios La gente desafió a Dios y como producto de ese desafío Dios dijo voy a confundir sus idiomas y el resultado fue una desunión porque ahora cada quien agarró sus cosas y se marchó por su lado y las gentes tuvieron que separarse de un lugar a otro porque ya no hablaban el mismo idioma Ahora sí vamos a Pentecostés La experiencia de la iglesia primitiva ocurrió el milagro contrario Debido a la unidad de los apóstoles a su conversión y a las características de amor descendió el Espíritu Santo Cuando descendió el Espíritu Santo y vino el don de lenguas entonces los idiomas diferentes ya no fueron un obstáculo o una barrera para la predicación del Evangelio ¡Qué gran lección! Miren que en la casa en la empresa en la familia en las comunidades pensamos diferente criterios distintos pero esto no significa que tengamos que dividirnos ¿Por qué no hablar el mismo lenguaje aunque tengamos diferentes posiciones? ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del amor el lenguaje de la concordia el lenguaje de la unidad el lenguaje del cumplimiento de una misma misión nos discutimos por cosas que de verdad no valen la pena y retardamos el crecimiento de cualquier aspecto empresarial y sobre todo el aspecto de la iglesia peleando por el color que le vamos a echar a la pared de una iglesia por el tipo de flores que hay que colocar y si venimos de este color de la ropa o este otro deberíamos concentrarnos en otras cosas en lo fundamental en lo puntual la historia de Babel demuestra que cuando uno se revela contra Dios y va en contra de él eso produce falta de unidad pero cuando hacemos como los discípulos y la experiencia del Pentecostés la búsqueda de los criterios y los días de preparación que ayer repasamos entonces se encuentra la unidad hablemos el mismo idioma cuando digo hablemos el mismo idioma es tengamos propósitos comunes visiones comunes misiones comunes aunque tengamos criterios distintos entonces podremos hacer avanzar cualquier proyecto que Dios ponga en nuestras manos especialmente el proyecto de la evangelización nos queda el desafío de cambiar de Babel de la confusión al Pentecostés diferentes idiomas pero todos hablando el mismo lenguaje soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones de la